¡Hola Policarcias! ¿Cómo estás? Yo soy Jinzo, les espero un saludo ¡Súper, súper genial! Hoy estamos en la Muguería y les voy a enseñar una realidad de puertos Por aquí hay una patina y aquí hay canales de calabaza de pizas y decoraciones y habrá juegos pero ahorita es el primer día y todavía no lo han hecho y bueno, esto ha sido todo por hoy ¡Bye, bye!